Hola, bienvenidos a la redacción de Reporte Índigo. Esto es lo mejor de la semana a través de Índigo TV. Entérate, hoy los mexicanos han decidido llevar sus demandas a las calles y están exigiendo ser escuchados. Además, el presupuesto de egresos 2015 beneficiará a estados con comisos electorales y discriminará a otros en crisis. Y la gente pregunta, ¿qué hacía un agente de investigación armado dentro de Ciudad Universitaria? Esto y más en unos instantes. En portada, las marchas en el país obligan a las autoridades de todos los niveles a poner atención a los mensajes de la ciudadanía. ¿Recibirán respuestas? En la Ciudad de México, fueron tres marchas multitudinarias las que encabezaron los padres de los normalistas. Todas concluyeron en el Zócalo Capitalino. Los tres contingentes partieron de emblemáticos lugares de la capital del país. El Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Las tres convergieron en el Zócalo, que terminó repleto de manifestantes, la mayoría vestidos de negro en señal de luto por la tragedia de Iguala. ¡No has muerto! ¡No has muerto! ¡No has muerto camarada! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será de nada! Que hemos arribado a este Zócalo en un desfile no militar, en un desfile del pueblo, en un desfile gritando no porras ni cánticos a las autoridades y a los supuestos mártires sociales y revolucionarios. Porque detrás de Zapata, de Villa y de todos los demás revolucionarios están los Carranza, los Obregón, los Plutarco Elías Calles y todos los demás que empezaron a vender a nuestro país y empezaron a traicionar la Revolución Mexicana. Las protestas de ayer fueron las que han convocado al mayor número de personas en las jornadas de acción global por Ayotzinapa. Se calcula que en México y en el mundo hubo más de 200 acciones que reivindicaron el reclamo de justicia de los padres de los normalistas. Como ciudadanos, ni siquiera como organización, como pueblo de México y del mundo, en ese sentimiento tan grave que están viviendo los padres de familia por la desaparición de sus hijos, pues de seguro que no nos queda más que estar a su lado. Las protestas se realizaron sin que se registraran actos violentos, a excepción de un grupo que antes de las marchas se enfrentó con policías en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y otro, que después de que la mayoría abandonó el lugar, le hizo frente a los granaderos que entraron a desalojar la plancha del Zócalo. En primera plana, los diputados federales beneficiaron con más recursos en el presupuesto de egresos 2015 a los estados donde se realizarán elecciones el próximo año. A pesar de la crisis de seguridad y descontento social que se vive en los estados de Michoacán y Guerrero, serán estas entidades de las que tendrán elecciones para gobernador en el 2015 las que reciban menos recursos para obras. La Cámara de Diputados etiquetó recursos en el presupuesto de egresos de la Federación 2015, aprobado la semana pasada por 10.658 millones, 26.759 pesos, en tres fondos con incidencia directa en las comunidades. Estos fondos son los de pavimentación y desarrollo municipal, de cultura y de infraestructura deportiva. Mientras entidades como Baja California Sur recibirán un promedio de 200.54 pesos por habitante para obras etiquetadas en los tres fondos, Guerrero recibirá 76.60 pesos y Michoacán 76.18 por habitante. Esto es 60% menos a pesar de que los problemas que existen en estos estados son de máxima prioridad. La etiquetación de estos recursos se realiza de forma directa por los diputados federales. El año próximo habrá elecciones en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. En conjunto, estas entidades concentran el 22.4% de los recursos etiquetados por los diputados federales. El jaloneo por estos recursos representó una de las negociaciones más álgidas en la hechura del presupuesto de egresos para el 2015, año en que habrá elecciones locales en varias entidades. Es en estos tres fondos donde, según denuncias de algunos alcaldes, los diputados tienen la oportunidad de pedir moches a cambio de la etiquetación de recursos para obras en determinados municipios. Sin embargo, los partidos denotan el interés de inversión en estados como Baja California Sur, Colima o Nuevo León, a donde están destinados el mayor índice de recursos y discriminar a entidades como Guerrero y Michoacán, estados que enfrentan una crisis de gobernabilidad. Y en noticias nacionales, ni el gobierno del Distrito Federal ni el rector aclaran por qué la Policía de Investigación tiene acceso al campus de la UNAM. ¿Qué hacía un agente de investigación armado dentro de Ciudad Universitaria? Es el cuestionamiento de muchos. Mientras acusan violación a la autonomía de la UNAM, se desatan las protestas y bloquean los accesos con barricadas. Desde hace tres años, la Policía Judicial del Distrito Federal, hoy Policía de Investigación, opera, investiga y tiene sede en el corazón de Ciudad Universitaria. El propio rector de la UNAM, José Narro Robles y Miguel Ángel Mancera Espinosa, cuando éste era procurador de justicia en la Ciudad de México, abrieron y pusieron en funcionamiento una agencia del Ministerio Público especializada en atención a la comunidad universitaria, Ampeacu. La Ampeacu es el resultado de un convenio que se firmó entre la UNAM y el gobierno del Distrito Federal cuando Marcelo Ebrard Casabón era el jefe de gobierno. En voz del exjefe de gobierno, esa agencia del Ministerio Público se abrió en esa zona para la protección de estudiantes, académicos y trabajadores, así como dar seguimiento e investigar cualquier delito que ocurra en Ciudad Universitaria. De esa agencia del MP que se encuentra frente a la Facultad de Veterinaria en la calle de Delfín, Madriga, es el Policía de Investigación, Luis Javier Aguiñaga Saavedra, quien realizó los disparos al interior de Ciudad Universitaria y quien hoy enfrenta cargos por lesiones dolosas y abuso de autoridad. Sin embargo, ante la gravedad del escándalo, el secretario de gobierno del GDF, Héctor Serrano, salió a ofrecer una disculpa pública a la UNAM por los hechos ocurridos en CEU, que violentaron la autonomía de la máxima casa de estudios. Pero lo que se vive en Ciudad Universitaria es distinto y el rector José Naro Robles lo sabe bien. Sabe que en el Che Guevara hay un polvorín que en cualquier momento puede estallar. Por eso olvidó que él mismo autorizó la presencia de policías judiciales armados para combatir los delitos que azotan a la UNAM. Recuerda que para entender las cosas hay que poner los puntos sobre las íes. Ramón Alberto Garza y Antonio Navalón escriben diariamente el mejor espacio de opinión y análisis en Reporte Índigo. No te lo pierdas. México marca tendencia con su nueva oferta de deuda. Alejandro Dabdub, editor de Indigonomics, nos explica. La última emisión de deuda soberana por parte de México está rompiendo paradigmas en los mercados internacionales. Esto se debe a que el país es la primera economía emergente importante en adoptar reglas que estableció el Fondo Monetario Internacional para combatir los fondos especulativos, también denominados como buitres. Este tipo de fondo se llama así debido a que sus inversionistas compran deuda de países con problemas económicos para poder después exigir el pago completo aunque estos no puedan. Al igual que cualquier otra empresa que cae en bancarrota, los países que no pueden pagar sus bonos empiezan un proceso de reestructuración de deuda. Sin embargo, estos fondos especulativos demandan el pago completo de lo que prestaron. El problema es que este tipo de fondos buitres o especulativos aprovechan algunas legales para poder poner en jaque la economía de los países. Tal es el caso de Argentina, donde tan solo el 7% de los tenedores de bono consiguieron poner al país en default. Gracias Alejandro. Ataca en sinagoga de Jerusalén reaviva el conflicto palestino-israelí. Los detalles con Pedro Pablo Cortés, editor de Latitud. Tierra Santa vivió este martes otro episodio sangriento. En un atentado terrorista, dos palestinos de Jerusalén Oriental atacaron a tres estadounidenses y a un británico que también tenían ciudadanía israelí. Los cuatro murieron en el ataque. El ataque representa también uno de los ataques sangrientos más peligrosos en Israel de los últimos 10 años y uno de los más peligrosos en Jerusalén en los últimos cinco. Esto podría revivir el viejo conflicto entre Israel y Palestina e involucrar a potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, que ahora se muestran más críticos con el papel del gobierno israelí. Tierra Santa es un lugar conflictivo porque ahí conviven cristianos, judíos y musulmanes que claman como propia y más sagrada el terreno de ese lugar. Algunos funcionarios aprovecharon los descuentos del fin de semana que acaba de pasar. Estos personajes rompieron el cochinito para adquirir artículos que consideraban muy necesarios. No te pierdas salida de emergencia, el mejor espacio de humor político. Y las noticias deportivas llegaron con la delantera. ¿Qué nos tienes, Carlos? Muchas gracias, Ale. Platicamos la actividad deportiva del fin de semana. Jornada 17, la última de la temporada regular de la Liga MX. El balompié nacional define quiénes son ya sus ocho clasificados para la liguilla. Y un par de partidos relevantes que vamos a recomendarles aquí en Reporte Índigo. El primero de ellos se realiza el sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Universitario. La Casa de los Tigres que reciben al Toluca. ¿Por qué es relevante? Bueno, se trata del enfrentamiento entre el 2 y el 3 de la tabla general. Una serie de combinaciones pudiera ser que alguno de estos equipos, el que gane, bueno, termine en la primera posición del torneo siempre y cuando, pues, América no le gane el conjunto del Atlas. Que ese es el otro partido relevante que le vamos a recomendar. Un compromiso que se realiza a las 5 de la tarde del mismo sábado, pero en el nido del América en el Estadio Azteca. Compromiso donde el Atlas busca también poder arrebatarle la cima de la competencia al equipo, en este caso americanista, que durante 13 jornadas se ha mantenido al frente de la clasificación. Todo podría cambiar en esta última jornada de la temporada regular. Y ya para el domingo por la tarde tendríamos ya definida la liguilla, cómo arranca y quiénes serían los partidos, cuáles serían los partidos con los que estaríamos iniciando los cuartos de final. La jornada 17 de la Liga MX. Gracias, Carlos. Cerca de 60 instituciones internacionales se han solidarizado con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. Eugenia Rodríguez, reportera de Piensa, nos cuenta. Aumenta la indignación global por el caso Ayotzinapa. Cerca de 60 instituciones internacionales participan en el Foro Global México y la Herida del Mundo. Un espacio de diálogo y reflexión sobre la crisis de gobernabilidad y de derechos humanos que sufre el país. El foro inició esta semana en respuesta a una convocatoria de activistas sociales y académicos que promovieron la carta abierta desde el extranjero. Todos somos Ayotzinapa. Un documento que recabó más de 14 mil firmas de académicos y ciudadanos de más de 500 universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. Para conocer más sobre esta nota, entra a reporteindigo.com. Gracias, Eugenia. Ya ha llegado el fin de semana. ¿Sabías que dos de los mejores bares del mundo están en México? Alejandra Najera, del Weekend, nos lleva a visitarlos. Gracias. Nos encontramos en el bar La Capilla en Tequila Jalisco, uno de los mejores bares según la revista Drinks International. Cantina La Capilla, ubicada en Tequila Jalisco, tiene cuatro años apareciendo en la prestigiosa lista de los mejores bares. Este año ocupa el sitio 46, pero llegó a ocupar en 2011 el lugar 16. Esta cantina es propiedad de Don Javier Delgado, un hombre sumamente carismático y amable, quien a sus 91 años de edad es toda una personalidad del pueblo. El lugar es muy sencillo y se toma prácticamente una sola bebida. Pues es lo único que vendemos, cerveza y una bebida que le llaman batanga. La batanga es un vaso grande, escachado de sal y limón, bastante hielo, un desílitro de tequila y Coca-Cola, ahí le llaman batanga. La batanga se acompaña de cacahuates frescos recién tostados y chicharrón con limón y chile. El contraste de sabor las hace unas muy buenas opciones para botanear. En México, Limantur es un hotspot de los amantes del buen trago y no es casualidad, ya que desde que abrió sus puertas en 2011 en la Roma y dos años más tarde en el barrio de Polanco, hizo ruido por sus originales mixes y ambiente inmejorable bajo un diseño neoclásico y arteco. Hoy sus socios se sienten contentos de pertenecer a esta lista y de ser un referente de la coctelería en el país. Hemos hecho algo no solo por lugar, sino también por México. Cuando nosotros sabríamos había un par de lugares más de coctelería y ahora ya hay más, hay unos seis, unos ocho lugares y siguen creciendo y va a haber más. Eso es bueno porque eso también hace que nosotros no nos quedemos allá, lo logramos, sino también nos estén haciendo que lo hagamos mejor, no dormimos en los laureles. En la carta de Limantur puedes encontrar hasta 30 cocteles, 10 clásicos, 10 bestsellers y 10 de temporada. Todo se distingue por su frescura. Todos nuestros jugos son del día, son naturales, son de fruta fresca, que es algo que te da como en las cocinas, lo que es fresco te da mejor sabor. Usamos muchas hojas, usamos romero, usamos albahaca, hierbabuena, todo el día. Entonces los vamos incorporando, manzana, pepinos, todo es del día. Conocen el weekend más detalles sobre estos dos bares en México, así como cuál es el top 10 de la lista de los mejores bares del mundo. Esto fue lo mejor de la semana de Reporte Índigo a través de Índigo TV. Mi nombre es Alejandra Rodríguez. Los espero la próxima semana desde la redacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!